Bueno, muy buenos días. ¿Quién habla? Salvador Godínez, igualmente Salvador. Muy triste, ¿verdad? Y además, pues, a ella le gustaba mucho una canción de Alonso de ellos. Y decía, Ana, mañanita, mañanita, y siempre lo escuchaba a usted. A usted, él lo admiraba mucho. Y lo escuchaba todos los días. No lo esperaba escucharlo. Gracias por platicárnoslo, Salvador. Sí. Y le cantamos a su memoria. No siento mucho, no siento mucho. Pues claro. No siento mucho. Con paciencia, con tiempo, y rezándole. ¿Cómo no? Claro que sí. También, pues, muchas gracias. Vamos a cantarla con todo gusto. Gracias, muy amable. Buenos días. Muy bien. Pues no hay más que pedir resignación. A la Virgen, al Señor. Y esperar a que el calendario y el reloj nos ayuden a soportar el momento. Y mientras esa mañanita... ¿Quién dijo que la sabía? La que reconoce todo, todo el talento de su intérprete original. Argelia Colín. Argelia Colín. ¡Gracias! ¡Gracias! … Mañanita, mañanita, sabes lo que sufro yo. Triste, vengo a suplicarte que me vuelva a dar su amor. Yo, sin su querer no vivo, muero solo de pensar. Los días que estuvo conmigo son muy tristes recordar. Mañanita, 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 sabes lo que sufro yo. Triste, vengo a suplicarte que me vuelva a dar su amor. Con su amor me dio la vida. No sé por qué me olvidó. Dios sabe que la quería. Dios también en el laguito. ¡Argelia! ¡Bolín! 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 Buenos días. ¿Y antes? ¿Sería que? Buenos días. No, no, no. Después de las doce de la noche generalmente dices buenos días. Buenos días. ¿Qué? No, generalmente después de las doce de la noche dices salud. ¡Qué amiguitos tienes, Aris! No, no. No se dice salud, se dice ya llegué. Pero la otra. La última y nos vamos. ¿También? Es una película, ¿no? ¿Sí? Sí. Donde sale el poliboz. Ah. Una mexicana nueva. Ah, la nueva de Caminos de Guanajuato. Ah, sí. No, ese es el último trago. El último trago. Ah, ¿así se llama? Sí, la reciente que acaba de estar en cartelera. ¿Cuál es su nombre? Con el poliboz. ¿Sí? ¿Cuál es su nombre? No me acuerdo quién más. Pero es el último trago en relación a una canción de José Alfredo. Es que creo van para la tumba, ¿no? Para Guanajuato, van a ver a José Alfredo o algo así. No, creo que es una confusión con la letra o algo así. No, sí van, van. Uno de ellos, amigos, se muere y resulta que José Alfredo, antes de morir, con su puño y letra le escribe una canción y dice el nombre. Entonces, el motivo es que vayan a Guanajuato a llevar a un museo la carta, bueno, la letra de José Alfredo y echarse unos tequilas. ¿Y te gustó la película? ¿La recomiendas, pues? Sí, sí me divirtió bastante. Está interesante. Y se llama... El último trago. El último trago. El último trago. El último trago.